Vamos todo a todo y sin coro, de coro todo perforando con estilo Las metrinas acomodas, somos dos, hacemos los bombos y encajamos como pocas Tenemos la habilidad que a muchos no se les aman Esta lengua gira rápida como turbina y acelera cada ritmo Una velocidad tan final que vas a querer calar como si fuera de heroína Pero no vas a aguantar, la dosis que se vecina Dialecto estricto en tu cocina Hoy puso el ejemplo de como se debe de agarrar el tiempo Niño suenas lento, si hablamos de metras solo quedas en el intento Deja de rimar porque no puedes igualar, no quieras comer el estilo de mi clan Si no te van a torturar de una manera que no puedes imaginar Dejamos claro quienes somos en cada track Pegamos duro en el estudio y si que dame el vine ¿Por qué? Nunca van a poder imitar lo que hago Por eso ellos hablan mal, pero no me causan daño Esto es estricto dialecto y de aquí pa' de la seguiremos dando Deja que te cuente, quiere cumple que se flete más certero Que tu cuente te la da por el ojete Checame que trece de la M hasta la F Micro para ti de CF, clamando el skill con F Oh, siente la vibra si estamos arriba Rompiendo tarina en show O en el estudio también todo el día Grabando quemandos a ti, ben bonk Déjate de cosas o te tira lo que tienes Vamos a ver quiénes, quiénes, me sobra lo que no tienes Aquí no valen tus bienes, implodime que te tienes Viene este primer rocazo que te vuela a todos los dientes Este es mi ambiente, compite no pares Y siempre da frente, rápido eficiente Que igual no es freestyle pero se hacen caliente Pa' toda mi gente Que escucha de cora lo siento y me sienten Señor presidente, usted chingue a su madre Con tu gabinete No vas a igualar esto que se hace por acá Si yo apunto tiro y placa Aunque se mueven zig zag La palabra aquí lo es todo, no aquí vale la mitad Es mi mundo, es imposible, los raperos y lealtad La palabra aquí lo es todo lo que has hecho por acá